Varios días vienen protestando a las enfermeras del Hospital Público del Distrito Municipal de Zenobí, alegando que son maltratadas por la Dirección del Centro de Salud. Varios días vienen protestando a las enfermeras del Hospital Público del Distrito Municipal de Zenobí. Mientras que la directora del Hospital Mario Fernández Mena, la doctora Yubelkis Martínez, desmiente el supuesto maltrato que reciben las enfermeras que elaboran en dicho centro de salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.